Habitantes de Santa María Mexitlán cumplen más de 60 horas en huelga de hambre como medida de presión para que las autoridades estatales intervengan y el edil les entreguen los recursos correspondientes a los ramos 33 y 28, mismos que afirman no han sido dados a esta comunidad en todo el año. Así lo manifestó Estela Donalasco López, habitante de la comunidad. Pues aquí como comienza el compañero, 62 horas estamos aquí en huelga de hambre, acompañando a los compañeros, exigiendo el recurso, que por el momento el presidente municipal no nos ha querido dar. ¿De cuánto es este recurso? Son cuatro millones y tanto. Pues nunca ha venido, toda la cita que se le ha dado, pues nunca ha venido en el mes de diálogo. Pues no hay ninguna respuesta, ahora sí que el presidente no ha dado la cara, no se ha presentado para nada. Desde en agosto se empezó a citar el presidente. Agregó que son cinco personas las que iniciaron la huelga de hambre y el resto los está acompañando en solidaridad por esta forma de hacer presión y señaló que no se retirarán del lugar hasta que las autoridades les den una solución a sus demandas. Pues aquí vamos a estar, hasta que se presente el presidente, hasta que nos dé nuestro recurso, que nos corresponde por derecho. ¿Cuántos son los que están en huelga de hambre? Aquí como 25 personas. ¿25? ¿Somos acompañantes? Sí, nosotros somos los acompañantes, son cinco los que están en huelga. ¿En huelga? Ajá, sí. ¿Cuáles son sus nombres de estas personas? Pues Hilda Pérez Orozco, Josefina Martínez, Christopher Suárez, César Mateos y este novio Germán. Cabe mencionar que además del grupo que está en la Alameda de León, hay otro grupo de pobladores que están en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pues en esta movilización están participando toda la población. Este grupo de personas se instaló en este lugar el pasado viernes por la tarde, luego de haberse manifestado en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, en donde entregaron sus peticiones al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con información de José Cruz para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.